Continuando con el curso de anatomía para guitarristas, voy a describir 6 músculos más. Habíamos dicho que los 15 músculos que describí en forma individual podían relacionarse entre sí. Tres de ellos se encontraban por delante del tórax. 12 están por detrás del tórax. Ahora voy a describir estos 6. Para ello he realizado un dibujo que lo he pintado de los dos lados de la escápula y del húmero. La escápula en este lado está siendo vista por su lado anterior y en este otro lado se ve el lado posterior. Acá se observa la espina de la escápula y el húmero también. Entonces el primer músculo que voy a relatar, que se encuentra en la parte posterior del tórax, es el cerrato mayor. Que ya lo habíamos descrito detalladamente en forma individual en una clase anterior. Ahora le voy a agregar el músculo subescapular. Que lo coloco en la parte anterior de la escápula. Y también voy a agregar el músculo supraespinoso. Que se ubica en la parte posterior de la escápula. Por encima de la espina del homóplato. Seguidamente le voy a agregar el músculo infraespinoso. O sea que se encuentra por debajo de la espina. Ese es el infraespinoso. Luego continúa el redondo menor. Y más abajo el redondo mayor. Recordemos que el redondo mayor se ubica por detrás del húmero. Así que podemos observar entonces el cerrato mayor. El subescapular. El subescapular. El supraespinoso. El infraespinoso. El infraespinoso. El infraespinoso. El redondo menor. Y el redondo mayor. Y así terminamos esta clase. Y así terminamos esta clase. Y así terminamos. Gracias.